¿Quién empieza presentando el caso? Buenas tardes. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Adrián, ¿y tú presentas hoy el caso? Sí. Ok. Esperamos que presentes para que compartas pantalla, por favor. Gracias. 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 ¿Se observa? Sí se ve. Ya, voy a empezar. Hoy día vamos a hacer el caso 3, que es de esclerosis sistémica y también se le conoce como esclerodermia. Bien, la anamnesis, primero en la filiación encontramos que es una paciente femenina de 61 años. Bueno, estos son los datos, ¿no? De su domicilio, lugar de procedencia y el motivo de ingreso es por una evaluación de la actividad de la enfermedad y el estudio de estenosis esofágica. Tenemos que orientarnos en el tiempo. Esto está ocurriendo en el 23 del 9 de 2020. Los antecedentes. Tenemos en los generales, o sea, como este es un resumen, solo he puesto algunos nada más, ¿no? Presenta una alimentación variada, tiene no hábitos sociales, ¿no? O sea, no fuma, no consume drogas, etc. Sí tiene sus inmunizaciones completas y esto me llama la atención que se realizó transfusiones plaquetarias múltiples, como antecedentes. Y fisiológicos, tenemos estos, número de parejas sexuales 2, MAC, se me fue ahorita. Métodos anticonceptivos. Eso, eso, sí. Métodos anticonceptivos no utiliza. Menarquía a los 11 años y ya tuvo su menopausia hace 23 años, ¿no? Porque tiene 61. Acá la fórmula obstétrica GPP3-G3-P3003 y dentro de los antecedentes patológicos tenemos que tuvo una infección de hepatitis B. Esto es importante también, ¿no? Dice que no presenta ninguna de estas patologías de hipertensión arterial, no tiene asma, enfermedad cardiovascular, psoriasis o gastritis. PTI, púrpura trombocitopénica idiopática, que significa que el sistema inmune ataca las plaquetas, sí le dio en 1997. Tuvo también síndrome de Schorin. Dentro de los antecedentes familiares, su padre falleció en el 2005, causa desconocida, la madre en el 2008, causa desconocida, hermanos, no aplica, solo es hija única, tiene tres hijas y sanas. Dentro de la enfermedad actual, el episodio actual es cuatro meses, el inicio es insidioso, el curso es progresivo y el tiempo de enfermedad es de cinco años para la historia clínica. El estado basal independiente y los signos y síntomas principales, náuseas, vómitos, posalimentarios, ortopnea y pérdida de peso. El relato cronológico lo he puesto en cuatro. Tenemos que desde el 2016, ¿no? Recordemos que vino el 23 del 9 del 20. Entonces, desde el 2016, fue al hospital Grau y se le diagnosticó aquí esclerosis sistémica difusa. ¿Por qué? Por estos síntomas. Esclerodermia en cara, tórax, esclerodactilia, síndrome de Reynut positivo, enfermedad pulmonar intersticial difusa, me parece. Anticentrómero positivo. En el febrero de 2016, aumentó el volumen en las manos, o sea, inflamación en las manos y engrosamiento de la piel. En agosto, fue al hospital de Grau por una persistencia en esta clínica y aparte presentar pirosis. Los exámenes auxiliares, he tratado de poner los patológicos más, ¿no? En los leucocitos, 1190, esto sería lo elevado a 190. El antígeno HBS estaría reactivo. Para hepatitis B sería esto, ¿no? Igual con el anti-HBC, total reactivo. Dentro de C3 tenemos nivel de 107 y C4 en 17. Me parece que está normal hasta aquí, a ver. Sí, está normal. El ISA 5.89 positivo. Y F1 sobre 10.000, con un patrón moteado, patrón anticentrómero, RO52 positivo. Esto es lo que nos llama la atención, ¿no? Que cuando es anticentrómero es para esta enfermedad de esclerosis y si se presenta positivo en RO52, CMP positivo también. Y por ello se le empieza a dar este fármaco que sería colchicina, 0.5 miligramos cada 12 horas, pero lo toma de manera irregular. En noviembre del 2016 presenta, va al otro hospital, ¿no? HN-GAI, y donde presenta engrosamiento de la piel en cara, manos, tórax, también un enrojecimiento ocular, el signo de reino positivo en dos fases, seroftalmia, serostomía. En el examen físico acá, doctora, no sé si la apertura oral acá sería normal 4 centímetros y el índice de do palma también sería normal o estaría afectado. 4 centímetros no está bien. Y índice de do palma 1 centímetro. Creo que está disminuido. Y también presenta un severo engrosamiento de la piel, ¿en dónde? En la frente, en manos, muslos y se queda de la piel. Por ello se le realiza una biopsia de piel y se encuentra hiperkeratosis, hiperplasia epidérmica leve, papilomatosa. Estoy en seminario. Por ello se le retira la colchicina y se le da a cambio la D-penicilamina, 250 miligramos por día, y nifeptipino, 10 miligramos cada 12 horas. En diciembre del 2016, presenta signo de Rhinus positivo, engrosamiento nuevamente en manos, etc. El examen auxiliar, encontramos a los leucocitos también están elevados, 12.250. Los linfocitos están un poco elevados, solo 40.1%, normales hasta 35. Y presenta disproteinemia discreta con disminución de la albúmina. Ahí he averiguado que es una alteración a nivel de las inmunoglobulinas cuando se presenta esta disproteinemia. Y aumento de la gama globulinemia. Y esto nos indicaría que presenta una hipergama globulinemia discreta, que se relaciona también con una alteración a nivel de las inmunoglobulinas, donde aumentan las IgM y disminuyen las demás inmunoglobulinas. Se realizó por ello una endoscopía alta, donde se encontró esofagitis y gastroduodenitis erosiva. Por ello se le da metrotexato, 15 miligramos por día. En el 2017, en octubre, se observa que no tolera a la D-penilfilamina y a la vez presenta dolor osteomuscular. Esto es interesante, este síntoma. Y por ello se le evalúa, ¿no? Y se encuentra puntos de fibromialgia en 14 sobre 18. El skin score también quisiera que me ayude, doctora. El puntaje normal y ese sería el récord de piel, ¿no? El skin score es el engrosamiento de la piel. Se refiere al grado de grosor que tiene la piel. Y normalmente la piel debe ser movible, ¿no? Si es que hay dificultad para hacer pliegue, tiene un valor. Si es que la piel no se mueve, tiene otro tipo de valor. Si la piel es normal, el valor es cero. O sea, el valor normal del skin score se va incrementando a medida de que va a ir más engrosamiento de la piel. Esto nosotros lo usamos en la tibimetría de los pacientes. O sea, en pacientes reumatológicos hay una manera de evaluar o unas técnicas de evaluar en cada tipo de enfermedad. Por ejemplo, en la tibia reumatóide hacemos conteo de articulaciones dolorosas y conteo de articulaciones sin las actas. En lupus, por ejemplo, se señalan todas las manifestaciones sistémicas que pueda tener, ¿no? Rashmalara, alopecia. Aparte, los excedentes también de laboratorio. Y en esclerosis sistémica se hace el skin score. Muchas gracias, doctora. Es de Rotland. También lo pueden encontrar con ese nombre. Es de Rotland. De acuerdo. Muchas gracias. Y entonces, debido a ello, se le quita el metrotexato. En lugar de ello, se le da la micofenolato de mofetil, MMF, un gramo por día y gabapentina, 300 miligramos por día. Y esto sería para la fibromialgia que se está presentando a esta altura, ¿no? A este tiempo. En noviembre del 2017, se le realiza TAC de tórax. Se le encuentra enfermedad pulmonar intersticial difusa incipiente. Los leucocitos siguen un poco elevados, ¿no? 11 mil 800 y 890. Por ello, se le incrementa la micofenolato de metil, MMF, a 3 gramos por día. Ya en el 2018, se observa este otro síntoma interesante, que baja de peso a 20 kilos en un año. Y se realiza endoscopía digestiva alta, donde se encuentra esofagitis, erosiva, hernia hiatal, gastritis, eritamatosa, hiperplasia de las glándulas de Brunner. Y también por ello, se le hace también subiopsia gástrica y duodenal, donde se encuentra metaplasia duodenal con erosión, metaplasia gástrica y hiperplasia de las glándulas de Brunner. O sea, daño a nivel digestivo. En el 2018, en junio, el skin score ha subido a 19. Y el examen auxiliar nos muestra los leucocitos un poco elevados todavía. 11 mil 230. Lo normal es 10 mil. Los segmentados estarían normal. Los linfocitos un poco elevados, porque lo normal es hasta 35 y está en 42.7. La hemoglobina sí está normal. La creatinina también. La urea sí está elevada a 32, ¿no? Recordemos la urea. Hasta 20 máximo. Y por ello, se le indicó... Realmente, estos valores dependen del laboratorio, ¿no? Porque, por ejemplo, el leucocitos en el laboratorio que nosotros tenemos puede ser hasta 12 mil. Y urea puede ser hasta 50. Mucho depende del laboratorio. Claro. De todas formas... Los valores normales de urea generalmente están... Ahorita le estoy buscando también de 12 a 54. O sea, hasta 50 es normal. Y en hemograma leucocitos hay laboratorios que lo consideran hasta 12 mil normal. Ah, ya. De acuerdo. Gracias, doctora. Hasta 12 mil. Ajá. Ya, listo. Entonces, estaría más o menos... Hasta este punto, valores de laboratorio normal. Pero se le indica hospitalización. Y en julio, en este hospital, se observa engrosamiento cutáneo en dedos, manos, tórax. Y la presencia de disnea, palpitaciones, alternancia de ritmo evacuatorio. ¿Esto a qué se refiere, doctora? Alternancia de ritmo evacuatorio. Que tiene episodios de diarrea y de estreñimiento. Este, un ratito ya. Voy a presentar yo para que vean lo del skin score porque sí es importante, ¿ya? Un ratito nada más. Ya, doctor. Me avisan. Un ratito. Un ratito. Me avisan si se ve mi pantalla. ¿Se ve? ¿Sí se ve? Sí se ve, doctor. Sí se ve. Este es el skin score. Que también nosotros le llamamos escala de Rodman. Realmente el valor normal de esta escala es cero. Cero significa que hay ausencia de esclerosis o de engrosamiento de la piel. Uno significa que hay un engrosamiento leve de la piel, pero sí se puede movilizar y sí se puede hacer pliegue. Eso es una esclerosis superficial. La esclerosis intermedia es cuando hay incapacidad para hacer pliegue, pero sí se mueve la piel. Y el grado 3 es cuando ni siquiera podemos hacer pliegue porque la piel está demasiado gruesa. El valor, como ustedes ven, se divide en evaluación de cara, tórax anterior, brazo, antebrazo, mano, dedos, muslos, piernas, pies. Y en cada región tiene un valor que ustedes tendrían que marcar, ¿no? Si es que se trata de una esclerosis limitada, generalmente van a ser las partes distales. En ocasiones desde la muñeca o distales al codo o de las rodillas. Y la piel en muslos estaría normal, ¿no? Pero en una difusa todo en general está engrosado. Y lo que pasa es que esta paciente estaba haciendo un skin score progresivo. O sea, se estaba engrosando cada vez más la piel y por eso es que se lo hospitalizó. Ahora, lo que se examinan son hasta 17 áreas y la puntuación máxima es 51. Generalmente valores por encima de 20, 22, 25 tienen un mal pronóstico. Y valores por debajo de esa cifra, mientras más nos acercamos a 20, el pronóstico va a ser peor. Entonces, esa es la evaluación que usamos en clinimetría para esclerosis sistémica. Se llama escala de Rotman o skin score. ¿Ya? ¿Se queda claro, no? En esclerosis adherente o grado 3 es que ni siquiera se mueve la piel. La piel está fija, fija al hueso. Es como si no se moviera, estuviera completamente tiesa. En la esclerosis intermedia sí se mueve, pero no podemos hacer el pliegue. Y en la esclerosis superficial está gruesa la piel, pero sí podemos hacer pliegue. Y en ausencia de esclerosis la piel está completamente normal. No se mueve, puedes hacer pliegue. Y no hay ningún inconveniente. Lo normal es skin score igual cero, porque tengo una piel sin engrosamiento. ¿Ya? Bueno, continuamos entonces. Gracias, doctora. Ya. Nos quedamos que había presentado engrosamiento en julio del 2018 y la alternancia del ritmo evacuatorio y se descarta síndrome proliferativo. Continúa con el micofenolato de mofetil, 3 gramos por día. Se le adiciona anifedipino 10 miligramos por 12 horas y, bueno, cada 12 horas. Y se le sigue dando la gabapentina, ¿no? Para la fibromialgia, 300 miligramos cada 12 horas. Y además se le da metoclopramida 10 miligramos cada 8 horas. En mayo del 2019 se observa que este síndrome de Reinhardt sigue estando presente, ¿no? En este tiempo de aquí y acá. Y el skin score, sin embargo, observamos que ha disminuido a 9. En junio, se observa que va a emergencias, ¿no? Por presentar celulitis en manos. Y recibe ceftriaxona, 2 gramos por día. Además, vancomicina, 1 gramo cada 12 horas y solo por 4 días. En el 2019 de noviembre se observó en dermatología una tumoración de 2 por 1 centímetro de tipo flogótica en la escápula izquierda. Y se realiza su escisión, ¿no? De la tumoración. Y se le da además dicloxacilina, 500 miligramos cada 6 horas y por 7 días. Y también mupolicina. En diciembre, viene, ¿no? Al hospital por presentar náuseas, vómitos, un skin score de 6 y telangiectasias, ¿no? Esos puntos rojos en la piel. Examen auxiliar nos muestra que los leucocitos son casi normales, linfocitos normales, hemoglobina normal, creatinina normal, FA, hemoglobina normal. Esos puntos alcalina. Sí, hasta 147 nomás es. Y está normal, o sea, GGTP en 14, GOT en 15 y GTP, perdón, en 15. Recordemos, ¿no?, que el GTO estaría máximo hasta 32 y el GTP hasta 33, ¿no? En el caso del paciente mujer y acá vemos que está normal. Albúmina está también normal y por ello se le disminuye el microfenolato de metil a 2 gramos por día. En enero de 2020 presenta pirosis persistente y signos indirectos de gastroparesia y gastritis eritematosa. En marzo va a este otro lugar, MET5, como refiere, y presenta celulitis en la región mandibular. Por ello se le quita el microfenolato y en lugar de ello se le da clindamicina más bicloxacina. En agosto padece de la infección de SARS-CoV-2, pero de una forma asintomática, ¿no?, pero se presenta PR reactiva y la presencia de la inmunoglobulina M y la G. Y en este tiempo se observa que seis meses no toma medicamentos. Por ello en septiembre se le observó una tumoración cutánea en el tronco posterior y se le realiza exéresis. Y acá vemos exámenes auxiliares, los leucocitos normales, linfocitos normales, hemoglobina normal, plaquetas normales, el PCR normal. Pero el signo de, el examen de Tebeno en heces, ¿no?, para detectar si hay cáncer en colon salió en dos positivos, ¿no?, sangre en el colon, ¿no? Y continuemos viendo. Actualmente, ya que estamos en más o menos en 2020, ¿no?, el 9, presenta un compromiso cutáneo, ortopnea, llenura precoz, la pérdida de peso de 20 kilos en un año, deposiciones líquidas, serostomía, serostal. Dentro de las funciones biológicas observamos que el apetito está disminuido, el sueño está disminuido y lo demás sería conservado, ¿no?, el C, tu orina, deposiciones. Ah, las deposiciones están de forma líquidas e intermitentes. El examen físico se observa normal, excepto acá un poco a la justa para hacer sobrepeso en índice de masa corporal y es ese en una superficie de 1585 que sería normal. El examen general… ¿Está dentro del rango normal o está en sobrepeso? Hasta… está dentro de lo normal, se podría decir, porque es hasta 24.9, ¿no?, solo sería un poco hasta el rango para hacer normal. Casi en el límite, ¿no? Exacto. El examen general, aparentemente regular estado general, hidratación, todo está regular, ¿no?, nutrición. Regular estado de higiene y está colaboradora el interrogatorio. En la piel y las maneras se observa que está la piel tibia, hidratada, el llenado capilar normal, menor de dos segundos, pero sí se observan las telangiectasias en cara, tórax superior, la presencia de esclerodermia, úlcera cicatricial en la tercera interfalángica derecha, cicatrices digitales puntiformes, el pitting ungueal, reabsorción de pulfejos y estrías nacaradas en el hemioabdomen inferior. El tejido celular subcutáneo, predominio abdominal, ¿no?, como normal podría ser a esta edad, y no edema. Sistema linfático no se palpa de nomegales. El examen regional, acá también observamos que esta área de la cabeza está también normal, pero hay que mencionarlo, ¿no?, porque observamos una pequeña alteración a nivel de los ojos a años anteriores. Pero a esta altura están normales los ojos simétricos, etc. Y la región oral tiene acá, doctora, una apertura de 3.6, ¿no?, que podría ser patológico. Y los labios simétricos no cianóticos, una mucosa oral húmeda y no úlceras. Y acá sería lo que estaría mal o patológico. Bueno, aunque esto también tenía dudas, ¿no?, porque dice que en el tórax y los pulmones presenta murmullo vesicular en ambos campos pulmonares. No sé si esto sería patológico, doctora. Disculpe. No, muy vesicular, lo patológico sería si estuviera disminuido, ¿no?, pero acá lo ponen como muy vesicular, no ponen ninguna apreciación. Debe ser normal, pues, ¿no?, si es que no coloca nada. De acuerdo, gracias, doctora. Y no hay presencia de estertores. A nivel cardiovascular, vamos a observar los ruidos cardíacos regulares. El pulso radial, solamente dos de tres estrellas, igual con los demás pulsos. Dos de tres cruces, en humeral, carotidio, femoral, plitio y pedo. En la región del abdomen, no hay distensión, ruidos hidroaéreos en dos de tres y está doloroso el abdomen a la palpación superficial y profunda. A nivel neurológico, también se presenta alteración, o sea, a nivel de dos cruces de tres, ¿no?, en los reflejos rotuliano, bicipital, tricipital y aquí. No sé, doctora, si esto sería, este, patológico que sea dos cruces de tres. Depende también de cómo se haya explorado, ¿no? En ningún, al menos son simétricos aparentemente, ¿no? Sí. Claro. Además, los reflejos a veces es difícil también de obtener, que no se da una buena exploración. El examen periférico observamos en los hombros que presenta dolor y por ello realiza movimientos limitados que dificultan continuar con el examen en hombros. En las rodillas se observó, en la rodilla derecha, el signo de la oleada positiva. Y eso sería para iniciar, doctora. Ok, empezamos entonces. ¿Quién comienza con las primeras preguntas? Sí. Yo, doctora, ahí comparto mis diapositivos. Ok, gracias. Buenas noches. ¿Se ven las diapositivas de atrás? Sí. Perfecto. Soy Miguel Ángel Presa Acuña. Bueno, a mí me ha tocado la pregunta uno y dos. Primero, después de que la compañera haya explicado o resumido toda la historia clínica de la paciente, primero vamos a mencionar los síntomas y signos del paciente que tienen relación y son de mayor importancia. Primero, si hablamos de síntomas, como vimos, la paciente tenía náuseas y vómitos. No olvidarnos que eran posalimentarios, ortopnea, ¿no? También se decía que la paciente tenía llenura precoz. También tenía deposiciones líquidas, ¿no? Que eran intermitentes, diarrea, ¿no? También se vio que el paciente estaba en disfagia y orinas espumosas, ¿no? Como nos damos cuenta, las orinas espumosas tienen que ver muchas veces con algún síndrome nefrótico, ¿no? Y cuando hablamos de signos, el paciente ha tenido pérdida de peso, ¿no? La serostomia, serostalmia y la esquerodactilia, ¿no? Estos tres signos son muy importantes porque van a explicar mucho todo lo que ha estado pasando el paciente en el transcurso del tiempo. También lo que se le encontró al paciente fue cicatrices digitales puntiformes y el famoso fenómeno de Reinhardt, ¿no? Fuera y también lo que se encontró en el paciente otro signo fue las delinghiotasias en la cara. Entonces, esto es resumiendo los signos y síntomas más importantes que encontramos en el paciente en el largo de toda su historia clínica. Y la pregunta dos, ¿tenemos que enumerar los órganos o sistemas afectados? Como estábamos diciendo, primero lo que tenemos que ver son las complicaciones gastrointestinales, como puede ser un síndrome diarraico o un síndrome pilórico. También se pueden tener las complicaciones renales que tienen que ver con el aparato renal, por ejemplo, como la orina espumosa, que puede ser, por ejemplo, por una crisis renal esclerodémica, ¿no? Que puede comenzar con un síndrome nefrótico. No olvidarnos siempre que la orina espumosa se relaciona mucho a este síndrome. Y fuera de complicaciones gastrointestinales, renales, también tiene que ver mucho con las complicaciones cutáneas que ha tenido este paciente, que es en sí casi lo más resaltante, ¿no? Cutáneas hemodinámicas, ¿no? Como el fenómeno de Rhino, cicatrices digitales puntiformes que se encontró en el paciente, las telanguentáceas, la esclerodactilia, ¿no? Y si no me equivoco, creo que me faltó apuntarlo acá también, creo que el paciente también se le encontró con un epic leve. Por ende, también se podría relacionar a unas complicaciones en el sistema respiratorio, no por el epic leve que se le había encontrado al paciente. O sea, aquí faltaría agregar complicaciones respiratorias, el paciente tenía disnia, creo que ha modelado sus esfuerzos. Sí, sí, doctora. Y el EPIT. Algo más. Aquí en gastrointestinales, no se olviden lo que señalaba su compañera acerca de la presencia de diarreas y estreñimiento, alteraciones gastrointestinales alternantes, ¿no? Sí, sí. No solamente diarreas, sino también constipación. ¿Algo más que se esté olvidando o que hayamos pasado en esta parte de órganos y sistemas afectados? Si no me equivoco, doctor, creo, creo, si no me equivoco, justo estaba viendo, creo que también se le había encontrado celulitis en la mandíbula, si no me equivoco, en la paciente, creo también. Sí. Si no me equivoco, también se le había encontrado. Sí, bueno, acá fuera de complicaciones de gastrointestinales, renales y cutenes hemodinámicas, también son las respiratorias, ¿no? Por el EPIT, que se le había encontrado en la paciente. Doctora, ¿podría ser cardiológico porque presentaba palpitaciones en parte de la opusnea? Sí, podría ser. Y hubo en algún momento, tú te has revisado con detalle todas las partes de la historia, presión alta, como para sospechar de una crisis renal. Sí. No, no hay que, a menos, no he visto la presión alta, menos que alguien lo haya visto de mis compañeros y yo, ¿no? ¿Y al examen físico, Godet? Tampoco, ¿no? No, en el examen físico tampoco. Pero sí presentaba palpitaciones. Muy bien, eso les va a servir también para su plan de trabajo. Entonces, aquí hay que agregar lo de las complicaciones respiratorias. Es importante ya porque los pacientes con esclerosis sistémica hacen compromiso pulmonar de forma frecuente, tanto la forma sistémica difusa como la forma limitada. Entonces, es importante que siempre coloquen su compromiso respiratorio y o cardíaco. Cuando un paciente está con disney, se debe de descartar siempre problemas respiratorios o cardíacos. Bueno, continuamos con las otras preguntas. De hecho, gracias. Gracias. ¿Se lo debe observar? Sí. Ok. Bien, ahora vamos a continuar con lo que son síndromes y diagnósticos. Bien, la pregunta 3 es acerca de sustente de sus síndromes y luego su diagnóstico aplicándola. Entonces, he numerado los síndromes de acuerdo a los signos y síntomas. Por ejemplo, el síndrome dermatológico, porque vamos a encontrar desglosamiento de la piel, cara, dedos, las teligentasias, ¿no? Que más que todo son de capilares. En la cara y en el tórax superior, también vamos a ver, es una ulceria cicatrizal. En las terceras, es la falcilla derecha, cicatrizia digital, fundiformes, el pitimugial, que son esos poses o yuelos en las uñas, ¿no? Resolución de pulpejos y estrellas maracadas en el aviontomo inferior. También he puesto como síndrome digestivo, porque el presente va a presentar náuseas, vómitos, poso alimentario, una pirosis, ¿no? Que va a persistir a lo largo del tiempo. Va a tener espigastralgia, dolor a la palpación superficial y profunda, llenar a precoces y después son deseriquidas intermitentes, ¿no? También va a haber participaciones, ¿no? Y algunas veces. Síndrome pulmonar porque va a tener ortomia y la epi, ¿no? La enfermedad pulmonar intersexual difusa leve y la disnia. En el síndrome cardiovascular, por el fenómeno de Reinau, las palpitaciones, la presión arterial, la disnia y algunas alteraciones rítmicas. Síndrome sustitucional, porque tenía pérdida de peso, una hipogrexia, las diarreas intermitentes que van a disminuir el volumen en general del paciente. Náuseas y vómitos. También puse síndrome oftalmico por la seductamia y el arrucimiento ocular. Síndrome doloroso por el dolor en el hombro, en las manos y pies, y más que todo, en general, la opción popular. Puse también síndrome tumoral por la masa cutánea y el tronco posterior y la pérdida de peso, liporexia, ¿no? Y el infeccioso, aunque aquí estaba en duda, más que todo por la celulitis en la región mandibular, por esa misma palabra, no celulitis. También por la leucocitosis, independencia de secreción por lenta y la flabósito. Recibió tratamiento antibiótico también, ¿no? Creo que exacilina. O sea, estuvo confirmada esa celulitis. Está bien. Bien, ahora, en la parte de cuatro, abarca lo que es el diagnóstico y los diagnósticos diferenciales. Bien, para esto, el proceso de diagnóstico de secreción sistémica difusa, ¿por qué? Por lo siguiente, va a tener el fenómeno arruinado, va a tener la esclerota quinta, la esclerota quinta, la esclerota quinta, la lapid, el funguer, el epítero, el dolor musculoesquelético, la espirosis y todo ello. Y ahí va a ir basada en los que son los criterios de clasificación de la esclerota sistémica del ACR del año 2013, entonces, para esto, nos va a dar estos ítems y su ítem. Y, similar a lo que se vio en las anteriores clasificaciones, en el cual se va a escoger el de mayor puntuación de cada categoría. Entonces, empecemos. El primero es el yo del mercado ya de los que tiene el paciente o los que ha podido ubicar. Es acerca de lo que es la esclerosis cotania de los dedos de ambas manos, porque es una puntuación de nueve. Después hemos seguido con las piquing, esos hoyuelos que tiene en los uños, en un mercado 3. Después las terminegetasias, con 2. Después la enfermedad polonial artificial, el epit, también 2. El fenómeno reinao, 3. Y también en el laboratorio encontramos el anticentro merono, 3. En total serían unos 22 puntos, lo cual va a explicar como esclerosis sistémica difusa, ya que los pacientes con puntuación mayor a 9 se van a clasificar así. Bien. Ahora, respecto a los neóticos diferenciales, he puesto 2, que es la esclerosis sistémica localizada. ¿Y por qué? Porque, al igual que la otra, vamos a encontrar que aquí hay fenómenos de reinao, de sofofatías, de esclerosis, de atensificacias, y también el anticentro meropositivo. Y para eso he puesto el criterio de clasificación de los dos tipos, el Leroy del 1978, en el cual nos va a dar estos dos tipos, ¿no? Nos va a ayudar a clasificar estos dos tipos, la esclerodermia limitada y la difusa. Les he marcado los que he podido evidenciar en este caso, que, por ejemplo, en el fenómeno reinao, vamos a ver los años, en la limitada son muchos más años, mientras que la difusa generalmente es menos de un año. La esclerodermia vamos a ver que es más que todo distal, codos, rodillas, en cambio, en lo que es la difusa es casi todo. En las manifestaciones clínicas, vamos a ver que hay una hipertensión arterial pulmonar, de las gectasias que se presentan en el paciente, y las calcinotis, ¿no? Son esas formas duras que tienen la piel. Bien, además vamos a ver que hay el perfil inmunológico, entre el 70 y el 80%, vamos a ver lo que es el anticentrómero, que presenta el paciente, en cambio, en lo que es la difusa, solamente el 30% tiene, perdón, hay una ausencia del anticentrómero, pero hay el 30% de lo que es la antitopoizomerasa. El otro diferencial he puesto es lo que es la enfermedad mixta del ejido conectivo, ya que esta va a presentar estos síntomas y signos, que es la esclerodactilia, el fenómeno reinado, el epilas, las diarreas, y todo lo que abarca la desfagopatía, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene disminución de mutilidad, pirosis, nausias y vómitos, y está en el cuerpo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver algunas manifestaciones físicas más frecuentes que me han ayudado a determinar que posiblemente sea una enfermedad mixta del ejido conectivo. Por frecuencia, las miarquias, las esterodactilias, el fenómeno reinado, y la enfermedad intersticial, entonces, como mayor frecuencia, estos síntomas van a estar presentando aquí, por eso te lo considero como esta posibilidad. Sí, eso sería todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa es la idea cuando hagan sus criterios de clasificación. Tienen ustedes que hacer el puntaje del paciente. No basta con que lo presenten, sino que tienen que ver cuál, o sea, hacer el trabajo de ver cuál es presente y cuál es el puntaje total que tiene para el que le toque ese ítem. Y con respecto a los diferenciales, el diferencial debe ser del mismo síndrome. O sea, si estamos hablando de un síndrome esclerodiforme porque hay engrosamiento de la piel, sus diferenciales deben de tener dentro de su clínica, también presencia de engrosamiento de piel, que es la manifestación más frecuente en este paciente. ¿Ok? Muy bien, está muy bien. Bueno, continuamos. Sí, para hacer la pregunta 5 y 6 me ha tocado a mí y sustente su plan de trabajo, ¿no? Primero vamos a hacer lo que sería un buen diagnóstico y esto se va a dividir en tres partes, lo he puesto, ¿no? Primero es la historia clínica, ¿no? Donde se evalúa con los datos, la anamnesis y el examen físico. También el análisis de laboratorio y la ayuda diagnóstica, ¿no? Imaginología. Tenemos que en el examen físico, ¿no? Por ejemplo, en la clínica encontramos el fenómeno de Rhino en la mayoría de los pacientes que padecen esta enfermedad de esclerodermia en el 90% y se observa un engrosamiento de la piel, ¿no? Que puede empezar a nivel de las articulaciones de la mano, pero luego va progresando hacia el tórax, por ejemplo, ¿no? Y puede ser a todo el cuerpo. También se observan las telangiectasias, ¿no? El síndrome de Kress, averiguado, ¿no? Que es cuando se presenta el anticentrómero positivo, pero en sí los síntomas son leves, ¿no? Indicarían que se trata de una esclerodermia pero venida. Se observa el fenómeno de Raymond, disminución esofágica, también esclerodactilia, entre otros. Y tenemos que saber que esta enfermedad es sistémica, ¿no? Su nombre lo dice. Por ello se hace un análisis de laboratorio para poder observar en qué otros órganos más podrían estar afectándose, ¿no? Por ejemplo, se realiza el TGO, TGP, y el análisis hematológico, ¿no? Por ejemplo, para tratar de ver el grado de afección sistémica. Y en la imogenología tenemos que la radiografía, la tomografía nos ayudan a observar anomalías óseas y la resonancia magnética y el eco o la ecografía nos ayudan a evaluar el tejido blando. Eso sería respecto al plan de trabajo. Y la otra pregunta es, ¿qué criterios de clasificación se usan para hacer el diagnóstico? En el plan del trabajo, ¿cuáles son las radiografías o tomografías o ecografías que pedirías en este caso? ¿Y por qué? No pueden decirlo tan general, tiene que ir hacia un objetivo. O sea, no puede ser solo análisis de laboratorio, tiene que ser qué análisis se pediría. Tiene que ser más específico. ¿Qué tipo de estudios serían? ¿O cuál sería su plan de trabajo? En el análisis de laboratorio he mencionado lo que sería el análisis hematológico, ¿no? A nivel de los, la hemoglobina, los linfocitos, los leucocitos. También es importante acá mencionar, se realiza para los anticuerpos, ¿no? Autoanticuerpos. En este caso sería con esta diapositiva, perdón, para ayudar a mencionar acerca de qué análisis inmunológico, ¿no? Por ejemplo, para evaluar el anticentrómero, ¿no? Pero también hay otros autoanticuerpos presentes. Tenemos el antitopoisomerasa 1. También puede ser, acá he encontrado que puede ser la RNA polimerasa, ACA, ATA, fibrilarina. Pero en sí, lo que más he visto es el anticentrómero, ¿no? Para esta patología. Para eso sería el examen de análisis de laboratorio. Y para ver el daño, ¿no? Para el órgano, en este caso he mencionado el TGO, TGP, GGTP. Para daños a nivel del hígado. Y en cuanto a las imaginologías, sería a nivel de las manos, ¿no? Para poder evaluar si esta esclerodermia está afectando al inicio, ¿no? Al realizarse una radiografía en las manos. Pero si ya tiene bastante tiempo con esta patología, sería más global. ¿Y qué alteraciones habrían en las radiografías de manos en pacientes con esclerosis sistémica? Dice anomalías óseas. ¿Qué anomalías óseas? Pero más allá no he averiguado. ¿Cuál es la fisiopatología de la esclerosis sistémica? ¿Por qué se produce la esclerosis sistémica? Sí, eso le explicaba, me parece, al anterior compañero. Pero es una enfermedad que es un trastorno del tejido conjuntivo. Y se observa daño a nivel de tres fases. Una microangiopatía difusa. Se observa en la segunda fase de inflamación, ¿no? Debido a la autoinmunidad que tienen, que son autoanticuerpos. Y en la tercera fase se observa fibrosis múltiple, ¿no? Ya generalizada. ¿Y cómo evalúas tú esa microvasculatura? Porque las radiografías, las radiografías no te dan, no te dan mayor información de microvasculatura. Claro. La radiografía sobre todo se utiliza para ver alteraciones óseas, ¿no? Y realmente no es que la esclerosis sistémica les produzca erosiones, no produce erosiones. Bueno, al haber inflamación podría haber una osteopenia, pero la osteopenia, como ven ustedes, no es que sea algo patognomónico de esta enfermedad. Entonces, el estudio de imagen tiene que ir dirigido a estudiar esa microvasculatura. ¿Y qué tipo de estudio sería ese? Ahí sería la resonancia y el eco, ¿no? No, no es la resonancia ni el eco. Resonancia y eco se utilizan para ver partes blandas, pero partes blandas referidas sobre todo a tendones, a membrana sinovial. Lo que queremos ver son los microvasos. ¿Qué nos podría ayudar? De repente la ecografía, pero es un poquito más difícil. Hay estudios que son como que más dirigidos hacia el capilar o hacia los vasos pequeños. ¿Alguien de ustedes? Doctora, me parece haber leído capilaroscopía, capilaroscopía o así. Sí, por supuesto. La capilaroscopía es el estudio de imagen para estudiar microvasculatura en esclerosis sistémica. La capilaroscopía, ¿ya? Y la capilaroscopía básicamente lo que les va a dar es información acerca del capilar. Si es que ese capilar se encuentra dilatado, si es que ese capilar se ha perdido, si es que es irregular. Se puede predecir la aparición de este tipo de enfermedad, como la esclerosis sistémica. Y se hace la capilaroscopía, existe la capilaroscopía. Y ese es el estudio de imagen de elección. Fíjense ustedes que cada patología va teniendo como un estudio de elección o un tipo de aplicación diferente, porque en todas no son iguales. ¿Ya? Capilaroscopía. Tienen que incluir en su trabajo capilaroscopía y leer acerca de capilaroscopía. ¿Ya? Doctora. ¿Sí? Con respecto a los estudios radiológicos, ¿se podría realizar la tomografía? Para valorar cómo están los pulmones, ya que podemos encontrar patrón reticular que indicaría fibrosis a ese nivel. Claro. La tomografía debe de agregarse. Pero no basta que ustedes pongan tomografía y punto. Tienen que poner qué tipo de tomografía, a qué órgano y qué corte utilizarían. Normalmente se utilizan las tomografías de alta resolución, J-CAR, pulmonar. ¿Y qué buscan? Pues no, porque no le van a pedir si no buscan nada. Y lo que se debe de buscar son dos patrones, básicamente. El patrón de neumonitis intersticial usual, que ya nos indica un patrón fibrótico, que es el patrón NEW o el patrón NINE, que es una neumonía intersticial no específica. Y si está presente, lo que indica es procesos inflamatorios. Y en esos casos sí se puede hacer algo por el pulmón del paciente. ¿Qué otro tipo de estudio aquí en imágenes? Recuerden el cocardiograma también en estos pacientes, en búsqueda de hipertensión pulmonar. ¿Ya? Bien. Muy bien. Ahora puedes continuar. ¿Hay alguna duda en esta parte? Si no hay ninguna duda, puedes continuar. De acuerdo. Acá no para mencionar para qué eran los autoanticuerpos que ya se mencionó. Y la pregunta 5, ¿qué criterios clínicos lo llevan al diagnóstico? Aquí se usa la clasificación ACR eular para esclerodermia sistemática. Y yo he encontrado esta puntuación, ¿no? Un poco más que la que mencionó mi compañero. Si se observa esclerosis cutánea que se extiende, ¿no? Hemos visto que va hasta el tórax. Y sería por ello nueve puntos. Esclerosis en los dedos. En este caso menciona esclerodactilia en la historia clínica. Y serían cuatro puntos. Lesiones en las puntas de los dedos. El máximo daño sería un pitting, ¿no? Que es como una mordedura de rata. Y sí hay pitting en la historia clínica. Por ello serían tres puntos. Tela angiectasia se observaron. Por ello dos. Alteraciones capilaroscópicas. Además, acá yo sí lo he considerado, ¿no? Porque menciona que tiene regular implantación. Regular estado de implantación capilar. No, no se refiere al capilar del pelo. O sea, no se refiere al pelo. Esto se refiere a un estudio de capilaroscopía. ¿Sí? Ese es el estudio de imagen al que nos estamos refiriendo. Ah, el anterior. Ese estudio se hace como con una lupa o un microscopio. Y se ven los deditos en búsqueda de que veamos el capilar. Y a ese estudio se está refiriendo. No se refiere al cabello. Ay, ya. Ya. Entonces serían menos dos. Ajá. En la enfermedad pulmonar, sí, sí lo mencionó. Sería la enfermedad pulmonar intersticial leve que estaba en la historia clínica. Sería de más dos. Reinut siempre se manifestaba. Más tres. Y los autoanticuerpos observaron el anticentrómero, ¿no? Que era el Rho 53 y el otro CmB. Sería más tres. En un total sería 26, ¿no? Porque estamos restándole las alteraciones capilaroscópicas, ¿no? Pero 26 puntos, un poco más. Recuerden que en la difusa, ella tiene una difusa, ¿no? Quedamos que la paciente tiene una forma difusa, ¿verdad? Intersticial difusa, sí. No, no, me refiero a la esclerosis sistémica. La esclerosis sistémica es difusa. Sin embargo, en su anticuerpo, lo normal en la difusa es que presenta anticsl 70. Pero ella presenta anticentrómero, que este suele ser más frecuente en la forma limitada. Sin embargo, en la forma difusa es un pequeño, aquí está, ajá. Aquí está. La paciente tiene esclerosis sistémica, esclerosis con engrosamiento de piel, tanto a nivel proximal como distal. Pero normalmente tiene, este, una difusa debería tener más antitopisomerasa o antiesl 70. Pero en ella llama la atención porque presenta anticentrómero positivo. No es que esté completamente ausente, sino que el porcentaje de positividad del anticentrómero es más bajo. Sin embargo, ella tiene la clínica de una esclerosis sistémica difusa, ¿no? Pese a que tiene el anticentrómero positivo. Sí, doctora. Con respecto a este punto, yo había encontrado que, ajá, como ahí dice en el cuadrito, ausencia del anticentrómero. Yo había encontrado que, al contrario, decía que sí está bajo, aproximadamente un 5% del anticentrómero. No debería ser ausente. O sea, esa parte está mal. Sí, está mal. Esa parte está mal. Debe ser 8%, 5%, hasta 8%. Ya, un ratito, ya les voy a presentar una capilaroscopía para que la puedan ver. Ya. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Sí, doctora. Eso es lo que se ve en una capilaroscopía. Uno lo hace normalmente a nivel de la uña y lo que utilizas es como una lupa, ¿no? Realmente como una lupa que agranda la zona. Se suele hacer al nivel de las bases de la uña y lo que ves son los capilares, ¿no? Estos capilares es como si utilizaras un microscopio, pero como es portátil, ¿no? Casi como una lupita y estos son los capilares que se ven, ¿ya? Entonces, a mayor aumento, porque aquí no se ve tan bien, estos capilares en la esclerosis sistémica suelen estar engrosados, suelen tener, muchas veces suelen, se pierden los capilares, eso no es lo normal, ¿no? Existe una serie de alteraciones, a ver, no sé si acá. Acá, por ejemplo, ¿no? Si pueden verlo, se ven como engrosados, asimétricos, lo normal es que sean simétricos, de la misma forma, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Pero acá, por ejemplo, se ven asimétricos, no tienen una buena estructura, muchos de ellos tienen hemorragia o inclusive se pueden perder, ¿no? Cuando hay pérdida de capilar, por ejemplo, eso es una manifestación ya de una esclerosis sistémica avanzada. En la forma precoz, pueden haber más bien megacapilares o capilares que van a ser más anchos, más dilatados. Y ya cuando se comienza a perder la estructura del capilar, hoy hay presencia de hemorragias, ya se habla de una enfermedad activa. Pero el estudio de imagen de la esclerosis sistémica, recuerden que es la capilaroscopía. Se hace cada vez más, ¿no? También, obviamente, necesita cierta capacitación, pero es relativamente sencillo. Aquí, por ejemplo, se ve la pérdida de la estructura, por ejemplo. Un capilar normal es fino y debería ser en ambos lados igual. Sin embargo, acá están engrosados, asas engrosadas, se ve presencia de hemorragia o esta pérdida del capilar, que no es lo normal, ¿no? A ver, vamos a ver. Lo normal es que sean asitas delgadas y simétricas, que no haya simetría entre ambos, entre ambos zonas de capilar. Y ya va a ser más bien anormal cuando se encuentran engrosadas, cuando hay pérdida de la estructura, eso ya no es normal. En el A veríamos un capilar normal, en el B, C y D ya son alteraciones de la capilaroscopía. ¿Ok? ¿Queda claro? Acá, por ejemplo, aquí el 1 debería ser un cartílago que se ve tortuoso, en el 2 ya hay asimetría, y hay una pequeña dilatación. En el tercero ya es como un megacapilar, y en el cuarto ya hay ramificaciones, y finalmente en el quinto se pierde toda la estructura del capilar, ¿no? Ya no se ve como una estructura normal. Es eso lo que busca la capilaroscopía. ¿Quedó claro? Sí, otra. A mí le voy a mostrar cómo lo realizan. A ver, un grito. Es así más o menos. Esta imagen es. A ver, así. Normalmente se utiliza este equipo en la base de la uña, y ese equipo está conectado a cámaras de mayor aumento y permite ver el capilar más grande. ¿Sí? Así nada más. Simple. En ocasiones, en los equipos más rudimentarios, no tenemos esta ampliación. Y el médico con su propio ojo ve como si fuera un microscopio, ¿no? Generalmente se encuentra en otros equipos más sofisticados, están ya unidos, ¿no? A una pantalla que te deja ver de forma mayor, pero realmente es como si fuera un microscopio que aumenta la medida de lente. Bueno. Muy bien. Continuamos, entonces. Yo ya terminé. Le toca a otro. Ok, gracias. Voy a desarrollar las siguientes preguntas. ¿Qué procedimientos diagnósticos o terapéuticos debe realizar para el caso de invención? Bueno, con respecto al tratamiento, se debe ver varios puntos. Por ejemplo, empezamos por medidas generales, donde se va a ver lo que es la orientación al paciente. Tiene que tener una guía tanto nutricional como para la actividad física y también un soporte emocional. Bueno, lo que es el tratamiento sintomático, por ejemplo, cuando hay artritis o tendinitis o miocitis, ¿no? Se puede administrar antiinflamatorios. Y también en el caso de las afecciones gastrointestinales, lo que son los inhibidores de la bomba de protón. A nivel vascular, va a haber tres puntos. Uno que es la enfermedad de Raynau, que se va a usar bloqueadores de los canales de calcio, como el nifedipino. Que, bueno, averigüe que la dosis recomendada para los pacientes es de 30 a 60 miligramos al día. También se pueden utilizar inhibidores de la recaptación de la serotonina, los yecas, la nitrolicerina y los inhibidores de la fosfodiesterasa, como el sildenafil. Para el manejo de la hipertensión pulmonar, se utiliza lo que es el bococentán y el sildenafil. Y para el caso, cuando haya crisis renales, se utilizan lo que son las yecas y también se debe tener un control de lo que es la presión arterial. Y, bueno, con respecto a lo que es para evitar la fibrosis, se van a utilizar inmunosupresores, como la ciclofosfamida, el micofenolato y también el metrotrexato, que se deben utilizar cuando, por ejemplo, hay artritis también. No presenta artritis al paciente. Y, bueno, estos medicamentos ya son experimentales. Luego, la siguiente pregunta es, justifique, mediante su criterio clínico, el uso racional de los medicamentos terapéuticos. Bueno, en este caso, averigüe que se debe ver de dos formas. Uno que es el manejo de los órganos comprometidos, ¿no? Como, por ejemplo, si el paciente tiene un tránsito intestinal lento, se puede utilizar lo que es la antibiótico-terapia. Por ejemplo, si hay una mala absorción severa, la alimentación debe ser de forma parenteral. Si hay disfagia y reflujo gastroesofágico, se debe utilizar los bloqueadores H2 de histamina y también los inhibidores de la bomba de protones. Y, si en caso haya una estenosis distal del esófago, se debe realizar una dilatación. Y, en lo que es ya el manejo de la enfermedad de fondo, se utiliza lo que es la D-penicilamina de 250 a 500 miligramos, máximo 2 gramos al día. También se debe vigilar la toxicidad hemática y renal. Y también se utiliza lo que es la colchicina para el endurecimiento fibrótico de la piel. Eso principalmente, doctora. Ah, y la colchicina mencionaba que era la dosis de 1 a 6 miligramos al día. ¿Y respecto al criterio fisiopatológico por usar estos medicamentos? ¿Doctora? Respecto al criterio fisiopatológico, ¿y ese es su criterio clínico fisiopatológico del uso racional de estos medicamentos terapéuticos? ¿Cuál es su criterio clínico? Dándole quizá, también me parece que se le diagnosticó como una estenosis a nivel del esófago. ¿Y cómo se trataría el engrosamiento de la piel? El engrosamiento de la piel es con la colchicina y la depenicilamina. Con esos dos medicamentos, y también se le dio a la paciente, pero, por ejemplo, la penicilamina no le fue bien. Menciona que no toleró el medicamento. Y el micofenolato, ¿dónde funcionaría? También es dentro de este tipo de medicamentos para la fibrosis. Es un fibrinolítico, ¿no?, que le ayuda tanto para la parte pulmonar como cutánea. El metrotexate también ayuda para la parte cutánea, pero, sin embargo, al tener una enfermedad pulmonar intersticial por la neumonitis secundaria que puede producir el metrotexate, se debería contraindificar. Recuerden incluir, cuando hagan su lista de medicamentos, siempre los mecanismos de acción. Creo que tengo otra pregunta, pero siempre es importante que el medicamento que elijan sepan por qué lo están eligiendo. ¿Ya? Ok, gracias. Gracias. Continuamos. ¿Sí se puede ver? Sí se ve. Bien, continuando entonces con las preguntas. Justifique su uso racional del medicamento mediante criterio farmacológico. Bien, con respecto al tratamiento, en sí no hay un fármaco que vaya a alterar de manera considerable la historia natural de la enfermedad de la esclerosis sistémica. Sin embargo, el tratamiento consiste en combinar fármacos para poder buscar así disminuir los síntomas y también retrasar la progresión del daño orgánico de los órganos que se pueden producir. Esto para poder mejorar la calidad de vida del paciente. Dentro de los fármacos que se van a utilizar están los inmunosupresores. Aquí vamos a tener los glucocorticoides que van a aliviar en sí la rigidez y las molestias en las etapas iniciales de la esclerosis sistémica de tipo difusa. Pero su función va a ser limitada cuando se traten en fases avanzadas. La dosis recomendada para este fármaco, como por ejemplo la prednisona, se debe utilizar las dosis más bajas posibles, entre 10 y 20 miligramos al día. ¿Por qué va a tener una toxicidad a nivel del riñón? Como sabemos, una de las complicaciones de esta esclerosis sistémica justamente es a nivel renal. La crisis renales por esclerodermia. Otro fármaco inmunosupresor es la ciclofosfamida, el cual va a reducir la evolución de las neumopatías intersticiales, el daño pulmonar intersticial. Va a haber una mejoría a nivel de la función pulmonar y esto se puede visualizar mediante una tomografía computarizada de alta resolución. Se puede valorar la mejoría con este fármaco a nivel pulmonar. Entonces, también va a mejorar los síntomas de las vías respiratorias y la induración cutánea. Este fármaco es utilizado para, al igual que los glucocorticoides, para disminuir la afectación de la piel. La dosis recomendada puede ser lía oral o intravenosa. En caso sea lía oral, esta puede ser de 2 miligramos por kilogramo de peso al día durante un año. Después de esto se tiene que revaluar y modificar de repente la dosis. O puede ser una dosis por vía intravenosa de 600 miligramos por metro cuadrado una vez al mes durante 6 meses. Luego de ello, si va mejorando el paciente, se debe disminuir o aumentar el lapso. Ya no va a ser cada mes, sino cada dos meses y luego cada 6 meses. También vamos a tener dentro de estos inmunosupresores al metrotexato. Que está considerado dentro de la primera línea de tratamiento de compromiso cutáneo. Se va a presentar, como ya mencioné, una mejoría en la piel. Y pero su uso va a ser condicionado cuando haya un daño pulmonar. Eso es muy importante que recordemos. Porque va a tener una toxicidad a nivel de los pulmones. La dosis recomendada es semanal de 15 miligramos. Vía oral. También vamos a tener al mofetilo de micofenolato. El cual se vincula también con una mejoría en la induración cutánea. Y la dosis que se debe administrar debe ser de un gramo dos veces al día. O de dos gramos una vez al día. Con respecto al tratamiento vascular. En sí, la principal indicación es tratar de disminuir o controlar el fenómeno de Renault. También prevenir la aparición y la recuperación de isquemias. Y retrasar las progresiones de la vasculopatía obliterante. Dentro de estos fármacos vamos a tener al nifedipino. El cual es un vasodilatador de primera línea. En esta enfermedad. Y bueno, su indicación principal es para disminuir el fenómeno de Renault. Su efecto es vasodilatador porque va a bloquear los canales de calcio de las células musculares de los vasos. Evitando que estos se contraigan. La dosis recomendada va entre 30 y 60 miligramos al día. También vamos a tener el linteacén. El cual es otro bloqueante de los canales de calcio. También justamente se utiliza para disminuir o para tratar las alteraciones vasculares. Y la dosis recomendada es por bioral y va entre 80 y 240 miligramos al día. Dependiendo. Y bueno, vamos a tener al los ARTA. El cual es un ARA2. Este es un antagonista de los receptores tipo 1 de angiotensina 2. Y va a tener que administrarse con una dosis de 50 miligramos al día. Para tratar también, junto al tratamiento vascular y la hipertensión pulmonar. Se puede administrar sildenafilo. El cual es un inhibidor de la fosfodisterasa tipo 5. Y esto va a aumentar la liberación de óxido nítrico. Provocando que el calcio que esté en el citoplasma. Ingrese al retículo sarcoplásmico. Evitando que la célula muscular lisa se contraiga. Ahora. Esto va a producir un aumento del flujo capilar. Va a propiciar la curación de úlceras severas. Y también va a reducir el fenómeno de renovo. La dosis debe ser administrada de manera oral. A una dosis de 50 miligramos cada 12 horas. También para el uso de esta hipertensión pulmonar. Se recomienda dar el BOSSTAM. El cual es un antagonista dual del receptor de endotelina. Y reduce los niveles basales de actina. A nivel del músculo liso. Disminuyendo así su capacidad de contracción. Y debe ser administrada en una dosis oral. De 125 miligramos cada 12 horas. Y ya para terminar. Vamos a ver que. Una de las principales complicaciones de la esclerosis sistémica. Es que a nivel gastrointestinal. Es la presencia del reflujo gastroesofágico. Y para ello. Se debe administrar inhibidores de la bomba de protones. Dentro de esto está el omeprazole. El cual va a disminuir en sí la acidez. El jugo gástrico. Y la dosis recomendada debe ser entre 20. Perdón. Debe ser de 20 miligramos al día. Aunque en casos severos de reflujo gastroesofágico. Se recomienda utilizar dosis altas. No especificaban qué tan altas. Pero bueno. Mencionaban ello en el libro. Y también. Recordemos que estos pacientes. Con esclerosis sistémica. Van a padecer de estreñimiento. Y para ello. Entonces se le debe administrar. Fármacos procinéticos. Como la domperidona. El cual va a. Facilitar el vaciamiento gástrico. Y aumentar la peristalsis. Esta se debe administrar. Con una dosis mínima de 10 miligramos. Cada 8 horas. Una vez al día. O una dosis máxima. De 30 miligramos al día. Y para tratar. Las crisis renales. Vamos a tener. Las yecas. En este caso. El enolapril. Estos inhibidores. De la enzima convertidora. De angiotensina. Lo está recomendado. Para los. En los casos. De crisis renal aguda. Buscando. En sí. Disminuir. La hipertensión arterial. Y la dosis recomendada. Es. Debe ser. Primero. Para pacientes mayores. De 50 años. Y a una dosis. De 40 miligramos. Al día. Y bueno. Con respecto. A la última pregunta. Que busquemos. Los criterios. En sí. De toxicidad. He tratado. De englobarnos. Dentro de los. De las reacciones. A los medicamentos. He hecho el listado. Y vamos a ver. Que la prednisona. Como mencioné anteriormente. Va a tener. Una toxicidad. A nivel renal. Es por eso que. Cuando se utiliza. Se debe dar. En dosis mínimas. Estamos hablando. Menos de 10 miligramos. Y. Justamente. Para evitar. Que pueda. Propiciar. Una crisis renal. En la esclerodermia sistémica. También vamos a tener. A la ciclofosfamida. La cual. Va. Alterar. En sí. La función. De la médula ósea. Disminuyendo en sí. La línea blanca. Y la línea roja. Y esto. Va a propiciar. A la. A que puedan aparecer. Infecciones oportunistas. También puede haber. La presencia. Como consecuencia de ello. Puede haber. La presencia. De cistitis hemorrágica. También. Puede haber. La presencia. De cáncer. A nivel de la vejiga. Se ha. Se ha relacionado. Mucho con eso. Y. Una de sus principales. Digamos. Alteraciones. Es que. Produce insuficiencia. Ovarica prematura. Esto es. Esta ciclococonida. Con respecto. Al metrotexato. Tiene una toxicidad. Hepática. Hematológica. Pero principalmente. Pulmonar. Y es lo que nos interesa. En este. En este caso. Ya que. De por sí. La esclerosis sistémica. Va a dañar. A los pulmones. Entonces. Debe. Su uso. Debe ser. Controlado. Del metrotexato. Otro fármaco. Es el micofenolato. El cual. Se relaciona con. Diarreas. Leucopenia. Sepsis. Vómitos. Infecciones oportunistas. También vamos a tener. Al niferipino. El cual puede. Junto con el dintasen. Puede provocar edemas. Palpitaciones. Hipotensión ortoestática. Y el dintasen. Va a. Empeorar. El reflujo gastroesofágico. Que ya de por sí. Puede presentar un paciente. Con la esclerosis sistémica. También vamos a tener. Dentro de esto. Al losartán. Que puede. Provocar una hipotensión ortoestática. Astenia y fatiga. El sindia en la filo. Puede producir. Acidez estomacal. Diarreas. Dolor de cabeza. Sangrado nasal. Y dificultad para dormir. Con respecto al. Bosestán. Este va a acentuar. Más bien. Las telangiectasias. Y esta es una característica. De esta enfermedad. Entonces también debe. Debe. Debe controlarse ello. La. Los inhibidores. De la bomba de protones. Como el omoprasol. Se relacionan con el estreñimiento. Y los procinéticos. Como la domperidona. Se va a relacionar con. La pérdida de la líbido. Rash. O prurito. Y las yecas. Como en alapril. También se va a relacionar con. El estreñimiento. Vómitos. Vértigo. Dolor de cabeza. Y erupciones en la piel. Y dolor muscular. Ya. Lo que quería señalar. Era. Era. Cerca de la ciclofosamida. La ciclofosamida. No es que vaya a producir. Cistitis hemorrágica. Porque disminuye. Plaquetas. Sino que. Lo que pasa. Es que. Cuando se metaboliza. La ciclofosamida. Un metabolito. De ella. Recibe el nombre. De acroleína. Y esta acroleína. Se libera. Por la parte. Renal. Y al llegar. A la vejiga. Se ha considerado. Como el mecanismo. Responsable. De la ciclitis hemorrágica. Ya. O sea. Es un metabolito. De la ciclofosamida. La que se asocia. Con ciclitis hemorrágica. Por eso. Antes de colocar. Ciclofosamida. Se debe. De hidratar. Bien al paciente. Y lo que se ha. Encontrado. También. Es que hay. Otro tipo. De medicamento. Que atenúa. La toxicidad. De la ciclofosamida. Que recibe el nombre. De mezna. Entonces. También. Se puede. Premedicar. Al paciente. Antes de que reciban. Bolos de ciclofosamida. Cuando se dan. Impulsos. Con este medicamento. Llamado. Mezna. Para evitar. Esa. Esa posibilidad. De que el paciente. Haga. Ciclitis hemorrágica. No es común. Felizmente. ¿No? Pero es. Producto. De la toxicidad. Del mismo medicamento. Por eso. No es que. Si llega. Al paciente. No le van a poner. Ciclofosamida. De golpe. Sino previamente. Se hidrata al paciente. Y también. Si está dentro. De la posibilidad. De colocarle. Este medicamento. Que inhibe. La acroleína. Que es el mezna. Lo ideal. Es colocarle mezna. ¿Ya? Está bien. Que lo hayas presentado. Como eventos adversos. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta. Con respecto a este caso? ¿No hay preguntas? ¿Colgaron sus tareas? ¿O le falta colgar tareas? Bueno. De lupus. Han colgado todos. De artritis reumatoide. Solamente he colgado uno. No se olviden. Que tienen que colgar. Porque sus notas. Van a ser. Van a aparecer acá. En la pantalla del Teams. A mí me falta calificarles. No se olviden. Que hasta hoy. Tienen plazo. Para la entrega. De artritis reumatoide. Y hasta mañana. Para el caso. Que estamos viendo hoy. Entonces llevamos. Tres casos. Mañana. ¿Cuál caso hacemos? ¿Mosculitis sistémica ya? Doctora. Sí. Una de las complicaciones. Que creo que hemos tenido. Hoy día. Al menos a las que nos ha tocado. Hacer las seis últimas preguntas. Era que este caso. No lo encontrábamos. Como una. Dentro de una guía práctica. Sí hay guías. Pero son guías internacionales. Busquen EULAR. Y en inglés. Guide line. Se escribe. Guide line. Esclerosis sistémica. O sistémica. Esclerosis. Si no lo encuentran en español. Búsquenlo en inglés. Creo que te mandé una. No sé. A alguien le mandé. No como guía. Sino como un resumen de. De indicaciones para tratamiento. Se lo compré. Lo que pasa es que las que están en salud. Realmente son trabajadas por. Por médicos de la institución. Pero. Todas estas guías. Se basan. Sobre todo. En guías americanas. O guías europeas. Así que búsquenlo en inglés. Que es donde está la última información. Bueno. Mañana. ¿Cuál hacemos? Puede ser artritis reumatoide juvenil. Puede ser vasculitis sistémica. Puede ser miopatías inflamatorias. Artritis. Puede ser juvenil. Sí. Ya mañana artritis. Y artritis. Depósito de cristales. También puede ser. Creo que juvenil primero. Ya que está casi en la ronda de sistémicas. Y hemos visto. Este recién AR. Creo que está bien artritis juvenil. Y. Miren. Este. Les voy a hacer también ya. Sus seminarios. Los puntos que quiero que traten. Para que también el fin de semana. Vayan avanzando ya. Creo que artritis juvenil. Mañana. Y de repente. No sé si el viernes. Podemos hacer miopatías. Miopatías. Realmente el caso está resuelto. Pero de todas maneras. Tienen que desarrollarse. Sus preguntas. Ya. Igual. Ustedes van a tener complicación. De la pregunta 6 para adelante. Porque es lo que no han visto. En semiología. Lo primero. Ya lo han practicado. Varias veces. En. En el curso de semiología. Y ya están. Como más. Más. Experimentados. Con este tipo de. De preguntas. Pero las últimas. Son lo que. Estamos intentando trabajar. Y por eso. Es que esas últimas. Son. Realmente las que tienen que leer más. Porque esto les va a servir de base. Para los otros años. Y encima ustedes no van al hospital. Y eso va a ser una complicación. Grande. Que van a ver. Así que traten de aprovechar. En leer guías clínicas. Libros. Realmente de medicina interna. Para que sea más provecho. Pero creo que están aprendiendo. Están participando. Y. Y bueno. La dinámica. Al menos. Creo que los mantiene atentos. Bueno. Entonces. El 24. ¿Va a ser? Yo no quisiera que haya. Pero creo que tenemos que hacerla. Y creo que lo ideal. Es que sea en la mañana. Porque en la noche. Si van a estar todos con sus familias. Yo no tengo problema. En hacerla en la mañana. Creo que para el 24. Dejamos miopatía inflamatoria. O si quieren. Hacemos 12 el 23. También puede ser. Pero mañana ya es 23. Pero doctora. Claro. En la mañana sería. Podría ser al mediodía. No. Yito. Mañana. No. No. El 24. Me refiero a Anita. No. Mejor en la noche. Los dos. Mañana. Claro. Yo también pienso. Mejor en la noche. Los dos. Mañana. Para que el 24. Vayan a comprar sus regalos. Y hagan todas sus cosas. Sí. Porque a mí también me falta comprar. Creo que sí. Porque nadie quiere. No queremos atrasarnos. Pero tampoco queremos. Interrumpir las fiestas familiares. Creo que mañana podemos hacer dos. AIJ. Y podemos hacer miopatía inflamatoria. Miopatía inflamatoria. De verdad que es bien sencillo. Y prácticamente el caso está resuelto. Es bien sencillo. Es un tiquete que colgó una doctora. Y no tienen que hacer mayor resumen. Hasta AIJ creo que es sencillo. Los más pesados son los que. Los que yo he colocado. Vasculitis. Esclorosis sistémica. De nosotros solamente queda vasculitis. Que si les parece muy pesado. Podemos hacerlo el uno. Lo que pasa doctora. Es que mañana. Claro. Hacer dos casos. Implicaría invertir más tiempo. Y creo que hay compañeros. Que todavía no han recogido su carnet universitario. Y pensaban hacerlo mañana. Pero mañana en la noche. No van a recoger el carnet. Ah no. Mañana en la mañana. Pero igual. Pero oye. Lo pueden prevenir. Pues ir temprano a las 8 de la mañana. En mi caso yo fui como a las 11. Por eso es que también he tenido problemas. Bueno. Depende de ustedes. Púmase de acuerdo. Yo como alternativa. Hay dos alternativas. Una alternativa es que mañana hagamos dos. Y la otra alternativa es que ya hagamos mañana una. Y el viernes en la mañana otra. Ya está bien doctora. Y me avisan. Le avisamos. ¿Ya? ¿El seminario si sería para el lunes o martes? No. Creo que son 10 casos clínicos. ¿Cuántos casos clínicos son? Los seminarios son cuando terminamos los casos clínicos. Ah. Yo pensaba que iba a ser uno en intermedio. ¿Cómo son dos seminarios? No. Los seminarios los hacemos al final. Pero sí les voy a pasar los temas porque es bastante. ¿Ya? Para que lo vayan desarrollando con tiempo. Y se distribuyan también. ¿Ya? Ya. Listo. Gracias. Voy a dejar de grabar. Entonces mañana estamos quedando ahí Jota. Y probablemente mañana vuelvo.